de la ciudad de Radio Centro Con mucho gusto, estamos una vez más con ustedes aquí en Radio Centro Deportes, y tenemos aquí en el estudio, en nuestras instalaciones de Radio Centro, a Vladimir Becíes, él es un politólogo, porque queremos platicar con él acerca de lo que ha trascendido en las últimas horas de Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, inclusive hoy por ahí algunos medios pues le están ya achacando algunas cuestiones que van más allá de lo deportivo, algunas tranzas por ahí, Vladimir, gracias por tomar este lugar, por acompañarnos aquí, para platicar el tema, tocayo, este chavita, yo te preguntaría antes que otra cosa, Vladimir, ¿por qué de pronto de la nada, aparentemente de la nada, surge una campaña como esta? Porque, o sea, de Ana Gabriela Guevara, estos son mis no se había hablado hace mucho tiempo, nada, ni nada, nada más que le faltaba presupuesto, que ya venía, que este año era un año importante porque hay eventos internacionales, sí. ¿Qué les parece eso? Vamos a, sí, ponemos, sí, tocayo. Eso, vamos a darle contexto porque si es un momento álgido lo que vive hoy la directora de la CONADE, vamos a tratar de entender qué es lo que hay alrededor y regresamos a analizarlo con platicar. La revista Proceso, el pasado lunes 17 de junio, publicó un reportaje sobre la ola de corrupción que aqueja a la CONADE en la nueva administración que dirige Ana Gabriela Guevara. Beatriz Pereira, reportera que sacó a la luz el caso, dio a conocer que tres empresas son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fodepar, y financiar así los viajes a competencias. La creación del Fodepar en 1998 se dio para apoyar a los atletas de élite, a sus entrenadores e integrantes del grupo de trabajo, aunque la realidad es que se ha convertido en la llamada caja chica de la CONADE para obtener recursos inflando el costo de los eventos deportivos. Bueno, pues ahí está ya, Tocayo, el más o menos el antecedente. Sí, correcto, lo que revela Betty que hoy retomamos de alguna forma con nuevos papeles en récord es básicamente una administración que generalmente se cuestiona en CONADE. CONADE es una de las herramientas del estado para poder darle recursos a las federaciones deportivas, alimentar el deporte, y generalmente es una de las ramas más criticadas en cada uno de los gobiernos porque no tiene una, no tiene tantas restricciones, no tiene tanto reflector encima como para estarlo cuestionando hoy Ana Guevara. A meses de haber empezado su ciclo como directora de CONADE ya se le juntaron los temas y esto de proceso es lo último, Vladi, pero hay una serie de eventos, de sucesos que marcan ya esta dirección de Ana Gabriela al frente de CONADE. Claro, bueno, primero que nada muchas gracias, buenas tardes a los dos, Carlos, Salvador, muchas gracias por recibirme. Contestando la pregunta, creo que si hay que poner en contexto el momento, Ana Guevara había encontrado resistencia por parte de algunos atletas de alto rendimiento a la reducción de sus becas, como si quieren retomamos un poquito ese contexto, algunos atletas habían tenido un estímulo mensual de cinco mil pesos y de la noche a la mañana se les redujo a dos mil quinientos, uno de los problemas es que la directora de CONADE había mencionado que se estaba reestructurando el problema y que se les iba a reprogramar ese asunto una vez que una vez que pasaran los Juegos Panamericanos. Entonces, incluso hubo atletas que se aseguró por parte de la CONADE en un tweet a los que ya se les había pagado y los atletas dijeron que no era cierto, que no se les había pagado. Y después, pues, se han juntado varios, pues, incidentes en los que varios atletas también dicen tengo programados algunos eventos fuera del país y no tengo recursos para hacerlo, no tengo uniformes, etcétera. Entonces, en ese contexto, el reportaje que creo que vale la pena recuperar es el de Proceso, el de Beatriz Pereira, como bien decía la nota informativa y que también lo recupera Récord, es, se hace una investigación que quisiera explicar brevemente. Mediante tres empresas, la CONADE fue financiando viajes fuera del país, para lo cual hay un procedimiento. El procedimiento es que 20 días hábiles antes del evento se cotice de manera que se vaya cumpliendo un calendario. Este calendario, que en la administración pública se llama programa operativo anual, se tiene que entregar generalmente en septiembre, para que de esa manera la CONADE y las federaciones vayan solicitando cotizaciones y vayan presupuestando estos viajes. Sin embargo, se encontró lo que la reportera de Proceso encuentra, es que se van haciendo de manera extemporánea estas solicitudes para que sean un carácter de urgente. Estas tres empresas que... Cuestan más. Y cuestan más, pero además no se puede supervisar los recursos o la programación o los costos, porque estas empresas financian, digamos que te dan un crédito y después te manejan esto como a una especie de adeudo. Entonces, la CONADE paga a sobreprecios. La CONADE paga a sobreprecios el reembolso de estos montos. Uno de los problemas que se da es que a mediados de mayo también la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, había mencionado que había desmantelado un cuerpo de metodólogos. Los metodólogos son los que revisan que esto tenga sentido. Es decir, que si tú vas a ir a un evento internacional, no se cotice a un sobreprecio, qué campeonato es, cuáles son los parámetros para ir. Entonces, se despidieron a más de 20 metodólogos que ellos eran los que revisaban. Pero no sólo pasa eso, a decir del reportaje de proceso, que creo que está relativamente bien elaborado, no quiero ser yo el juez, pero lo que presentan son evidencias de transferencias a los nuevos metodólogos. Es decir, hay transferencias electrónicas a metodólogos y federaciones de manera extemporánea y regular por más de 3 o 4 millones de pesos. La que más se investigó en este caso fue la Federación Taekwondo. Y se señala en el reportaje a tres funcionarios que presumiblemente estarían coludidos con los federativos de Taekwondo y algunas otras federaciones. ¿En qué sentido? Lo que acusa el reportaje es que los tres funcionarios que tienen de nombre Arturo Contreras, quien es el director de alto rendimiento, Faustino Jesús Díaz, director de apoyo a las federaciones, y Carlos Fernando Ramírez Barrera, quien es un cuarto funcionario, quien es realmente quien libera el dinero, pues se ponen de acuerdo para hacerlo, como les decía, de manera extemporánea y para ya no revisar los viáticos. Lo que documenta proceso es que en algunos de los viajes, por ejemplo, se pagaron 4.1 millones para pagar entrenadores de la federación, se solicitaron, se solicitaron 55 eventos por un monto de 67.6 millones de pesos, y pidieron reembolsos incluso por boletos de avión que rondaban los 40 mil pesos para ir, por ejemplo, a República Dominicana, 3 millones de pesos por un total de 7 días para 21 personas en República Dominicana, y los conceptos que más llamaron la atención fueron 40 mil pesos para concepto de hidratación en 7 días, 86 mil pesos para inscribirse en la competencia, y por ejemplo, hay otros viajes que también llama la atención, Puerto Rico, 3 días por un millón de pesos, cotizando vuelos por 37 mil pesos, es un exceso totalmente, habitaciones igual de más de 30 mil pesos y comidas, por una habitación. A ver, para entender el tema, lo que está hoy exhibiendo este reportaje es, hay un, se está pagando un sobreprecio por cuestiones que planeadas habrían salido mucho más baratos. Correcto. Hoy se están solicitando estos fondos, estos viáticos, estas compras de vuelos, etcétera, con un tiempo de urgencia. Sí. Que no se puede comprobar. Correcto. Entonces, con eso, de alguna forma. No puedes licitar, o sea. Claro. Y que es contrario a lo que ha pregonado el nuevo gobierno en estos casi seis meses de gestión. De bajar los costos, bajar las nóminas, evitar la corrupción. Sí. Y toman autoridad por la pregunta directa que le hace ayer en la mañanera a Betty Pereira, al presidente, y cuando bien lo apuntas, decir, hay que investigar. No, no hay un respaldo de primera instancia. La respuesta del presidente es, vamos a investigar. Si no hay respaldo de Ana, yo confío en ella, ¿No? Correcto. Ahí hay un foco rojo ahí. Es un respaldo que sí se ha dado a otros funcionarios en la propia conferencia y en otros, en otras instancias. Quisiera terminar porque hay dos cosas que creo que sí son más graves dentro del reportaje, si es que se comprueba que así fue, es que para estas cotizaciones se necesitan tres empresas. En algunas cotizaciones aparece una de las tres empresas que están señaladas como presunta corrupción, no quisiera manejar ese término, pero dos de las que ellos mandan en cotizaciones, la propia Betty Pereira las investigó y no existen. Es decir, viene, cuando tú pides una cotización para cualquier servicio y te aparece un responsable, una dirección de la empresa que está dándote la cotización, la reportera se tomó el tiempo, las partes de trabajo para ir y las empresas no existen, las personas que mandaron la cotización no existen y la única empresa que digamos pudiera existir es la que se llevó, pero no sólo eso, de las tres empresas que tienen este mecanismo dentro de la CONADE, dos de ellas son de arrendadoras de vehículos, otra da mantenimiento de equipos industriales y otra es una empresa de agencia de viajes, la agencia de viajes tiene una dirección fiscal que la reportera Beatriz Pereira no encontró, que además ni siquiera está ahí, ni siquiera existe, aparecen unos responsables como socios, dueños de la empresa, los cuales pues tampoco dieron respuesta de dónde está esta empresa físicamente. Es decir, a todas luces, a falta de la investigación que hagan las autoridades pertinentes y todo, a todas luces hay una, cuál es la palabra, hay una mala utilización del recurso destinado al deporte o hay un beneficio a unas empresas en particular. Hay una complicidad para obtener un recurso. Correcto. Y de acuerdo a lo que ha pregonado el presidente, esto podría costar el trabajo a Ana Guevara, la destitución, porque ha habido otros casos menores donde alguien ha intentado saltarse las reglas, como la funcionaria que detuvo el avión, lo retrasó, no es una, esto es mucho más grave, y podría costarle el trabajo, de acuerdo a lo que se ha manifestado en este gobierno de de cero de tolerancia, Carlos. Hay un caminito que es muy marcado, hay un reglamento para que los servidores públicos que tienen un puesto de autoridad, lo tengan que seguir en cuestiones, sobre todo en cuestiones de compras y de contratos y todo eso, ¿no? Y hay obviamente algunas excepciones porque no todo se puede prever con tanto tiempo y de repente, oye, si hay urgencia de que hoy por esto es, pero son excepciones, lo que estamos viendo aquí es que trataron de irse por las excepciones y pensaron que nunca iba a haber una investigación tan rápido, bueno, y eso de eso es, eso es de todos los días, fraudes de esos hay todos los días en el gobierno, direcciones que no existen, empresas que no existen, compadres que tienen, o acaban de poner su empresa para que tú les compres los boletos a ellos, mentiras, todo esto pues es, es de quinta, me extraña. Y no sé si tendría que existir una licitación de yo cotizo a tres empresas de viajes. Depende del monto. Es que sí existe la licitación, pero es una, apunta que es una licitación fantástica. Claro. O sea, que las otras dos empresas no existen y que gana. Pero doy a ti. La única que, que es real, pero que resulta que, y eso es lo que se está investigando, si es que está ligado o no a la dirección. Estamos hablando del Fondo Deportivo para Aldo Rendimiento, que tiene, se enmarca en el programa de la promoción deportiva de México, en México. Creo que una de las tareas más complicadas para la titular de la CONAD es ser, y lo había mencionado el anterior director Alfredo Castillo, es que de repente te conviertes como en una agencia de viajes para las federaciones, pero lo, digamos, lo toral, o creo que lo más importante también a gran escala, es que también eres responsable del Sistema Nacional del Deporte, que quiere decir coordinar todas las acciones deportivas a nivel municipal, a nivel universitario, a nivel estatal, etcétera. Entonces creo que tiene demasiados frentes abiertos la CONAD ya por naturaleza, es decir, además del posible mal manejo o buen manejo de la directora, es una labor muy compleja porque tienes que estar en los dos frentes. Claro. Por último, una de las, simplemente por último, para detallar el caso, ya después, si quieren lo comentamos, una de las metodólogas que está como parte de esta investigación, es que, es Victoria Dávalos, ella solicitó un viaje para María Espinosa, de Taekwondo, y lo solicitó por 1.2 millones de pesos mes y medio antes. ¿A dónde iba? A Londres. Lo solicitó mes y medio antes, déjame te digo ahorita a dónde iba, me parece que fue en Madrid, es un abierto en Madrid, y después la federación de Taekwondo no lo había pedido, lo pidió la metodóloga por su cuenta, pero la federación a un día o dos de que se fuera toda, la delegación de cuatro personas, pidió que fuera una quinta y solicitó que fuera por dos millones de pesos, porque faltaba una entrenadora. Carice. Entonces, pues prácticamente se pudiera hacer la conjetura, no, digamos, lo deja ahí votando en la mesa Beatriz Pereira, de que la federación prácticamente estaba pidiendo que fuera una entrenadora más por los ochocientos mil pesos de diferencia. Para redondear los dos millones. Prácticamente, o sea, una persona pide 1.2 fuera de la federación, y la federación dice, ok, ahora lo pido yo, pero lo pido por dos millones y llévate a esta persona. Entonces, la propia Victoria Dávolos fue también entrevistada por Beatriz Pereira, y dijo que bueno, que ella ya manifestó al órgano interno de control de la CONADE, una queja, y presentó una denuncia por esto, y también lo hizo ante Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también lo hizo ante la Secretaría de la Función Pública, y pues bueno, pudiera ser muy grave en caso de presentarse que todo esto fuera cierto, podríamos estar hablando de corrupción, de abuso de funciones, de desvío de recursos, que actualmente es un delito grave, el peculado. Y que va más allá, Carlos, del reclamo de las becas, de cómo se destapuesto de Nabor Castillo, de Adriana Jiménez. Claro. De Liliane Báñez. Sí. Esto es a gran escala. Atletas con un prestigio deportivo atrás que están evidenciando este tema, y resulta que no acabamos con CONADE, vamos a hablar de un tema más que está sucediendo en este en este momento, y bueno, vamos a vamos a escuchar esto. Porque no todo lo puede saber, pero sí preguntar. Esto es El Interrogatorio. Hay un caso que se ha destapado también últimamente, que está aconteciendo a miles de kilómetros de aquí, en Japón, la selección mexicana femenil de hockey sobre pasto, está a punto de ser desalojada del hotel, porque la CONADE no ha cubierto la estancia de las chicas seleccionadas en en el país de oriental. Y para eso tenemos en la línea a Fernando Hernández, comunicólogo, director de marcaje comunicación, jefe de deportes en contacto. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, saludos a todos ahí en la mesa, ¿cómo está? Buenas tardes, saludos desde Jalapa. Pues aquí viviendo un tema que hemos seguido a través de redes, que tú lo has estado poniendo puntualmente, de lo que puede pasar con esta selección mexicana femenil de hockey sobre pasto, que podría ser desalojada del hotel, si es que CONADE no termina de solventar el pago al hospedaje, y las chicas pueden quedarse entonces sin hospedaje, vaya, allá en Japón. Es correcto. Ayer, por ahí de las tres de la tarde, me contactó gente de gobierno al estado de Veracruz, gente relacionada al hockey sobre pasto, buscando, pues, contacto justamente con gente de CONADE, porque estaban a horas en ser desalojadas. La preocupación, ¿por qué el tema de Veracruz? Porque el cuerpo técnico, el entrenador y la entrenadora son veracruzanos, y aparte hay una jugadora ahí, Maya Costa, es jugadora ya de hace tiempo en la selección mexicana, por eso entró el interés por parte de del gobierno de Veracruz, buscando soluciones con CONADE. Pues empezamos a indagar, a hacer llamadas, y en efecto, descubrimos que no se haya pagado pues esta cantidad de trescientos mil pesos. Se hablaba de un inicio, el trato aparentemente, a reserva de que alguien de CONADE lo confirme, era que la instancia gubernamental pagaría los vuelos y el hospedaje. Las comidas corrían por parte de las viajeras, en este caso los viajeros, e incluso solicitaron a la embajada mexicana pues apoyo, no ni los pelaron, estuvieron boteando, estuvieron buscando recursos, los elementos de la delegación mexicana para hacerse de dinero para poder comer allá en Hiroshima, creo que lo lograron y de ahí incluso tuvieron que pagar lo que nos dijeron ayer, pues algunas noches, ¿no? Y poder salir con algunos, algunos días de, 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 de sobra, esperando que le repusiera a la CONADE este dinero. Ayer cuando subo el tuit, que de repente se empezó a mover mucho la información, alguien de CONADE me llamó, me dijeron que ya les iban a pagar, pues bajara yo la información, les dije que no, ahora sí, esperando la foto del ticket, como cuando hacemos el depósito, y pues entonces diríamos lo que estaba pasando, que se había cubierto el pasivo, hasta ahora lo que sabemos es que la presidenta de la federación, la maestra Carmen García, seguía esperando la respuesta de CONADE, tuvimos contacto con alguien de federación más o menos como a las dos y media de la tarde, y es lo que nos decían, la federación mexicana de hockey todavía estaba en ascuas a la expectativa de saber qué iba a pasar con su delegación allá, hay que recordar que están jugando una liga mundial clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio, y parte de la preparación, esta es la selección que va a ir a Lima, a los Juegos Panamericanos, y que ganó la medalla de plata el año anterior en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, entonces no es un equipo pedacero, no es un equipo que está de vacaciones, no es un equipo, es un equipo de primer nivel que está buscando, que inclusive hoy a las cuatro de la mañana, a tiempo del Centro de México, perdió ante Japón seis por cero, pero bueno, que siguen trabajando en búsqueda del boleto a Juegos Olímpicos, de hecho, pero Olivos en su cuenta de Twitter anunció que no iba a hablar del tema, yo ayer hablé con Maya Costa en la noche, también me dijo que no iba a hablar del tema, y he perdido contacto con el cuerpo técnico de la delegación mexicana, lo único que lo poco que hemos sabido en las recientes horas ha sido por lo que ha salido de aquí de nuestro país, y pues esperando que por fin la CONAVE pueda depositar ese dinero y no nos vayan a salvar, hay que tomar en cuenta que ahorita estará amaneciendo allá en Japón, ¿no? Sí, de acuerdo, o sea, y además de promesas, no pueden dormir las chicas en el hotel, ¿no? O sea, y me parece, me parece que entonces CONAVE empieza o echan a dar la maquinaria de que no, que no se sepa esto, baja tu tuit, que ya no hablen los entrenadores, etcétera, pero si falta de pagar el hotel, bueno, tenemos que a todas luces exhibirlo, ¿no? Ponerlo en el ojo de la opinión pública para que CONAVE se haga responsable, y más, si es que ese era el pacto antes de hacer el viaje. Sí, y que aquí, Carlos, ya el resultado es lo de menos para las chicas o para el equipo que nos decían que perdió contra Japón, o sea, aquí ya es la estabilidad personal, o sea, la sobrevivencia de dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, entonces, yo no sé si, por ejemplo, lo que recuerdo es que que cuando hay un funcionario en el tema que se esté manejando en la agenda, que lo estén acusando los medios, va a la mañanera, no sé si Ana Galvara tendría que comparecer en una conferencia del presidente en estos días. Iba a hacerlo hoy, ¿no? Sí. Hoy supuestamente tenía que ir, pero se lastimó, según leí por ahí, el tendón de aquí, ¿no? Bueno, pues tengo entendido que no estuvo en la mañanera. Sí, no. Ya lo sabríamos. No, no. Este, y simplemente agradecerte a Vladimir, y si quieres estaremos aquí abiertos estos micrófonos. Gracias por el espacio. Para darle seguimiento a este tema. Con todo gusto, claro que sí. Estaba yo recordando simplemente con mucha admiración y sorpresa la cantidad de ocasiones en que Ana Gabriela Guevara se convirtió en la vocera de los deportistas abandonados. Siempre estaba peleando porque no se le daba dinero al deportista, porque no se le daba dinero a tal federación, a tal grupo, y ahora resulta que las cosas, al parecer, no pinta nada bien para la directora de la CONADE. Ojalá estemos equivocados. Tendrá que dar la cara, ¿no? Gracias, Fernando, también por el reporte, y bueno, estaremos en contacto contigo por si tienes comunicación con la selección femenil de Hockey Sobrepasto, y para saber realmente qué sucedió al final, ¿no? Les mando un abrazo, saludos desde Jalapa, buena tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias.